En el día de hoy nosotros estamos continuando con esta serie Acerca de la oración que titulamos orando con los héroes de la fe Este es el quinto mensaje de esa serie No sé cuántos recuerdan o quizás alguien que nos esté visitando hoy Que nuestro último mensaje se basó exclusivamente en la última petición del Padre Nuestro Que dice no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal Y dijimos entonces en esa ocasión que esa es como la petición o la oración antes de caer Señor antes de que yo pueda tropezar y caer Yo te pido que me libre de mi propio mal, que me libre del mal que está allá afuera Que me libre de las acechanzas del enemigo Esta es la oración antes de la caída Pero lamentablemente dada la condición de nuestro corazón caído Todavía nosotros tropezamos, caemos, cedemos ante las tentaciones Y entonces necesitamos, que cosa, necesitamos arrepentirnos Pero de la misma manera que los discípulos le dijeron al Señor Señor enséñanos a orar porque no sabemos como orar Yo creo que nosotros tenemos que hacer una petición similar Y decirle Señor enséñanos a arrepentirnos Porque no sabemos como arrepentirnos Recuerda que le había citado al gran teólogo Jonathan Edwards Probablemente la mejor teología que Estados Unidos haya producido Que decía que nosotros somos tan pecaminosos Que decía él cuando oro peco y cuando me arrepiento peco Entonces ciertamente yo necesito aprender a arrepentirme en oración La palabra de Dios revela que el pecado nos aleja de Dios Eso no es algo como que nosotros Como que nosotros podemos simplemente inducir No, no, Dios dice Vuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y yo Ese mismo pecado hace nuestra oración mucho menos efectiva Y esa es la razón por la que Santiago nos dice Que la oración del hombre justo es poderosa y eficaz Es efectiva Hay gente que me ha dicho Pastor ore por mí porque el Señor le escucha a usted más que a mí Yo no creo que el Señor me escuche más que a nadie Yo sí creo que cuando vivimos como Dios quiere que vivamos Eso nos coloca en una posición de poder recibir lo que Dios quiere darnos Y no desperdiciarlo El pecado nos roba el gozo que la salvación nos ha traído Y muchos son los que después de haber creído Que después de haber experimentado, ¿verdad? Una caída Luego vienen a consejería y nos dicen Pastor yo quisiera que usted ore por mí Porque yo no creo que el Señor ni siquiera me oye Y cuando no es algo así A veces han dicho Yo quisiera volver Pero no sé cómo regresar De hecho aquí mismo al pie del púlpito En ocasiones gente que nos visita Nos dice Pastor estoy aquí por primera vez Más de una ocasión yo he oído esto A lo largo de los años Pero hace unos años yo me descarrié Y yo no sé cómo volver Y la razón es que con el tiempo El pecado tiende a hacernos sentir miserables Nos hace sentir no merecedores De ningún bien de parte de Dios Lo cual es verdad Pero hay una manera de cómo yo puedo sentirme No merecedor de ningún bien de parte de Dios Y sentirme agradecido que Él todavía Tiene compasión de mí Hay otra manera de ver la misma cosa Y sentirme condenado Por la manera como me veo De manera que nosotros necesitamos Aprender a arrepentirnos en oración Porque ciertamente muchas veces El cristiano Da donde Dios confiesa Se arrepiente Pero todavía se sigue sintiendo culpable Yo creo que en ocasiones es simplemente Que no hemos llegado a conocer Hasta donde llega el perdón La misericordia Y la bondad de Dios Pero otras veces Es más bien que yo no me he arrepentido Como Dios entiende Yo necesito hacerlo Y por tanto Si Dios me concediera el perdón En ese momento No me estaría ayudando Porque me está dejando En una condición todavía medio enfermo Del pecado que me dañó Que me enfermó Y por eso Dentro de esta serie Sobre la oración Yo he querido Escoger el Salmo 51 Y he titulado Mi mensaje Orando con un corazón Arrepentido Y yo no creo que hay Ningún otro texto En toda la palabra Mejor que este Para enseñarme a orar Para arrepentimiento No porque los otros Sean inferiores Es que este es mucho más completo Y los Salmos En la versión original En hebreo Tiene una particularidad Y es que Muchos de ellos Tienen una descripción Arriba Yo no sé si todos ellos Porque no soy Un experto del hebreo Mucho menos No leo hebreo Para leer la Biblia En hebreo Pero estudio acerca De cómo fueron Escritos Estas cosas En su original Y esto es lo que El Salmo 51 Dice Arriba Antes de iniciar Como una descripción Del contenido De lo que vas a leer Esto es lo que dice David se había apartado De Dios Cuando se llegó A Bethsabé Escucha el pero ahora Pero Dios Se acercó a él Cuando Natán Fue a él Nota como Natán va donde David A confrontar a David Pero Aquellos que Que vivieron En la época En que estas cosas Ocurrieron Dice No lo que pasó No lo que pasó Fue que como David Se había alejado Y no había regresado A Dios Dios decidió Acercarse a él Para traerlo Y Natán Y Natán Fue el instrumento Juan Calvino En su comentario Sobre este Salmo Dice Es asombroso Que un hombre Dotado De forma Tan extraordinaria Por parte del Espíritu Haya continuado En un estado Escucha En un estado De indolencia espiritual Por casi un año Nada más Que una influencia Satánica Podría explicar Tal estupor De conciencia Sin embargo Escucha También es chocante El ejemplo De misericordia Divina El que Dios Enviara Al profeta Natán Para restaurar A David Por otro lado Continúa la cita No hay razón Para pensar Que durante estos Meses de alejamiento Él David Haya dejado De involucrarse En sacrificios De adoración O que su fe Se haya extinguido Totalmente En su corazón Sino Que más bien Vestigios de gracia Le permitieron Continuar Bajo una Insensibilidad Letal Lo que Calvino Estaba tratando De comunicarnos Es que es posible Ser un hijo de Dios Apartarme de Dios Entrar en una especie De insensibilidad De conciencia tal Sin que Estando Alejado de Dios Yo me aleje De lo que serían Las actividades Cristianas O religiosas Eclesiástica Cualquiera Que sea En nombre Calvino Continúa Nosotros Debiéramos Temblar Al considerar Que un hombre Tan excelente Pudiera Pudiera Voy a resumir David Cometió adulterio Con Bethsabé Que estaba casada Y ella quedó Embarazada David se entera De la noticia Porque Bethsabé Se lo mandó a decir Y David sabe Que el esposo De Bethsabé Estaba en el campo De batalla Lo manda a buscar Lo invita a su casa Lo hace cenar Y luego lo invita Que se vaya A tener intimidad Con su esposa Como una manera De hacer lucir Que el embarazo Era realmente Del esposo Y no de él Urias Decide Que él no va a hacer Algo así Cuando sus hombres Están en guerra A través Se le informa David lo manda A buscar de nuevo Lo hace cenar En su casa Esta vez Lo emborracha Lo invita Que vaya a su casa A tener cierto Momento de intimidad Con su esposa Y Urias Borracho Es más noble Que David En este momento Porque Urias Dice Yo no puedo Hacer algo así Cuando mis hombres Permanecen En batalla Eso te da una idea De donde estaba David Cuando le informan A David Que Urias No ha ido A su casa David dice Bueno Hay que hacer Otra cosa El corazón De David Con cada acción Daba muestra Del endurecimiento Parlatino Que él había sufrido David prepara Entonces un plan Para que Urias Sea muerto En batalla Escribe una carta Cierra la carta Y con quien Tú piensas Que él envía La carta Con el plan Con Urias Urias Aquí está Tu sentencia De muerte Cerrada Ve y llévala En serio David La carta Es entregada El plan Es llevado a cabo La batalla Llega a su punto De furor Verdad Y los hombres Se retiraron Dejaron a Urias Solo Urias Muere En batalla Y ahora El comandante Joab Que había recibido La carta De parte De David Le dice A uno De sus mensajeros Ven al rey Y dile Que Urias Ha muerto El mensajero Va donde David Y el texto Y el texto De segunda De Samuel Nos dice Entonces David Dijo al mensajero Así dirás A Joab No tengas Pesar Por esto Porque la espada Devora tanto A uno Como al otro En serio En serio David Tú puedes ser Tan cínico O sea Tú Tú has preparado Un plan Para que Urias Muere en batalla Te traen el mensaje Y tú le dices Dile a Joab Que no se preocupe Que en las batallas Mueren unos Mueren otros En esta ocasión Le tocó A Urias Morir No Tú eres Un homicida David Permanece En silencio Casi por un año Y Dios envía Al profeta Natán A confrontar A David David se arrepiente Escribe el Salmo 51 El Salmo 32 Como resultado De su arrepentimiento Y aquí está Nuestra lección Al orar Con un corazón Arrepentido Salmo 51 Yo lo voy a leer Por completo Son 19 Versículos Vamos a cubrir Solo 6 Porque el Salmo Está lleno De enseñanza Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Conforme A lo inmenso De tu compasión Borra Mis transgresiones Lávame Por completo De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo Yo reconozco Mis transgresiones Y mi pecado Está siempre Delante De mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos De manera De manera que eres justo Cuando hablas Y sin reproche Cuando juzgas Yo nací En iniquidad Y en pecado Me concibió Mi madre Tú deseas La verdad En lo más íntimo Y en lo secreto Me harás conocer Sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo Y alegría Haz que se regocijen Los huesos Que has quebrantado Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis iniquidades Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me eches De tu presencia Y no quites De mí Tu santo espíritu Restituyeme El gozo De tu salvación Y sosténme Con un espíritu De poder Entonces Cuando tú hayas Hecho eso Entonces Enseñaré A los transgresores Tus caminos Y los pecadores Se convertirán A ti Escucha Líbrame De delitos De sangre Oh Dios Líbrame De delitos De sangre Dios De mi salvación Entonces Mi lengua Cantará Con gozo Tu justicia Abre mis labios Oh Señor Para que mi boca Anuncie tu alabanza Porque tú no te deleitas En sacrificio De lo contrario Yo te lo ofrecería No te agrada El holocausto Los sacrificios Los sacrificios De Dios Son el espíritu Contrito Al corazón Contrito Y humillado Oh Dios No despreciarás Haz bien Haz bien con tu benevolencia Acción Esto es una oración Ahora nacional El pueblo Ha sido afectado Por el pecado De David Haz bien Con tu benevolencia Acción Edifica los muros De Jerusalén Entonces te agravarán Los sacrificios De justicia El holocausto Y el sacrificio Perfecto Entonces Se ofrecerán Novillos Sobre Tu altar Este salmo Es uno De los siete Salmos Penitenciales Del salterio Del libro De los salmos O salmos De arrepentimiento Y esos siete salmos Están bajo Una sombrilla Más grande Conocida Como salmos De lamentos Personales Los demás Salmos Penitenciales Son el seis El treinta y dos Que David Escribió Con relación A su pecado Treinta y ocho Ciento dos Ciento treinta Y ciento cuarenta y tres El salmista Como dice uno de los El autor De uno de los Comentarios Consultados Dice Está consciente David estaba consciente De su propia miseria Reconoce su condición De maldad Y acepta La gravedad De su culpa Pues ha roto La alianza O el pacto Con Dios Si leíste O prestaste atención Con detenimiento Te percata De que esta oración Es la expresión Del corazón De un hombre Que se sentía Abrumado Por su pecado Abrumado Totalmente Abrumado El salmo El salmo Revela la miseria Humana El salmo Revela la Condición De desesperación De alguien Que ha pecado Y que ha descubierto La profundidad De su pecado Luego De que su Conciencia Fuera Despertada Despertada De la anestesia Que le produjo El placer Ninguno De nosotros Conocemos La profundidad De nuestros pecados No solamente Los pecados De ese tipo No de todos Nuestros pecados Por pequeños Que sean Hermano El menor De tus pecados El más pequeño Piensa el más pequeño De ellos Es suficiente Para enviar A Cristo A la cruz O a ti Al infierno De manera que Tú y yo No estamos Muy lejos De David Al mismo tiempo El salmo Si pudiste Leer Más allá De la letra De la ley El salmo Revela Lo infinito De la misericordia De Dios Que es capaz De perdonar El peor De los pecados El peor De las atrocidades Porque lo concebido Por David Fue atroz Siempre y cuando Nosotros vengamos A Dios Con corazón Contrito Y humillado Ese es el comienzo De mi oración De arrepentimiento El estado En el que vengo A Dios De manera que Yo quiero que veamos Como ora Un corazón Verdaderamente arrepentido Que pueda Mover el corazón De Dios Que le permita Sentir al pecador Que verdaderamente Ha sido librado Y que pueda Escribir Lo que David Escribió Posteriormente Una vez Experimentó Su perdón En primer lugar Un corazón Arrepentido Apela Al carácter Bondadoso De Dios Solamente Reconociendo Que él no es Digno De ningún Mérito O favor De parte De Dios Escucha David Otra vez Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a Tu misericordia Conforme a Lo inmenso De tu compasión Borra Mis transgresiones Lávame Por completo De mi maldad Y límpiame De mi pecado Ese es el clamor De un hombre De un hombre Que sabe David Sabía Cosas Mejor que tú Y que yo Él sabía Que bajo la ley De Moisés Que era bajo La ley Que él estaba Él era culpable De dos delitos Que conllevaban A la pena capital David sabe Que él se merece La muerte Él sabe Que de acuerdo A la ley Él merecía La muerte Por el adulterio Y él merecía La muerte Por el homicidio Él sabe Que él no se merece Absolutamente Nada Lo único Que él puede apelar Es a la misericordia De Dios Nada más De manera que Cualquiera que fuera El veredicto De parte de Dios Como veremos más tarde Para David En este momento Era bueno Y válido Y por eso David apela Solamente A la misericordia De nuestro Dios Eso me hizo Recordar Más tempranamente Una historia real De una señora Que va En los tiempos De los reyes Va Al rey Creo que fue En Francia Que ocurrió Su hijo Había sido Condenado A la muerte Estaba En el calabozo Y ella De alguna manera Consiguió Una entrevista O mini entrevista Con el rey Y va Y le dice Oh rey Yo te pido Que tenga Misericordia Por mi hijo Y le dice Señora Lamentablemente Lo que su hijo Ha hecho Por lo que ha hecho No merece Misericordia Y La madre De este joven Le dice Pero rey Yo Y el rey Le dice Él no merece Misericordia Lo que merece Es la justicia Y ella le dice Pero rey Si fuera merecida No fuera misericordia Yo le he pedido Misericordia Y cuenta la historia Que el rey Le dijo Señora Cuando me lo pones De esa forma Yo perdonaré A su hijo David está apelando A la misericordia De Dios Luego dice De acuerdo a lo inmenso De tu compasión Literalmente En el hebreo Es de acuerdo A la multitud De tus compasiones En plural La multitud De tus compasiones Son muchas Pero no puedes Pasar por alto La palabra compasión ¿Tú alguna vez Has estado O has visto A alguien Alguien que está Enfermo Alguien que está Quizá un niño Que está Tú sabes En inanición Muriendo de hambre Descuidado Quizá sucio O alguien que está En terrible dolor Y tú dices Eso me dio Me dio como una compasión ¿Tú has sentido Eso alguna vez? ¿Qué fue lo que sentiste? Dolor Por su condición Pues cuando la palabra Dice que Dios Es compasivo Hacia nosotros ¿Sabes lo que me está Diciendo? A Dios le duele Cuando yo peco Y me hago daño No es tanto No es tanto Que Dios Está diciendo Tú eres Digno Del fuego Del infierno Aunque lo eres Y ahí viene Su paciencia Para conmigo Y David está diciendo De acuerdo a las multitudes De tu compasión Hermanos A pesar de todo Lo que la gente dice Acerca de la crueldad Del Dios Del Antiguo Testamento No lo creas Si hay un lugar Si hay un Si hay un testamento Donde la misericordia Y el carácter Bondadoso de Dios Puede ser visto Y sale Y sale a la luz Con todos los colores Es en la manera Como Dios lidia Con un pueblo Pecaminoso Como un pueblo Duro de servicio La paciencia De Dios Detrás del pueblo Que no quería ir Detrás de él La misma vida De David Y este salmo Son evidencia De esa compasión De Dios David había aprendido Que el pecado Corrompe La vida del creyente Ensucia Su conciencia Ensucia El nombre de Dios Y trae una mancha Al nombre de Dios Y al pueblo De Dios David se siente Sucio Él tiene razón Para sentirse sucio Y esa es la razón Por la que él le dice En el versículo 2 Lávame por completo De mi maldad Esa es la razón Por la que hablamos De que la sangre De Cristo Me ha lavado Es porque la palabra Entiende El pecado Como un sucio Del cual Tengo yo que ser Lavado Y solamente La sangre Del cordero Puede hacerlo Y límpiame De mi pecado Esta meta Mancha Irremovible De manera Metafórica Pudiéramos decir Que la misericordia De Dios Llega hasta los cielos Tenemos una canción Que dice Exactamente Tu misericordia Oh Dios Llega hasta los cielos Pero de la misma forma Metafóricamente hablando Pudiéramos decir Que el pecado Llega hasta El mismo infierno Es la razón Por la que La palabra de Dios Se refiere al pecado Como algo oscuro Tinieblas Todo el tiempo Segundo lugar Un corazón arrepentido Reconoce su pecado Sin culpar A ninguna otra persona Porque yo Reconozco Mis transgresiones Y mi pecado Está siempre Delante de mi Escucha a la primera persona Yo reconozco Mis transgresiones Mi pecado Delante de Mi Con eso David está Está revelando En este momento De mi vida Por la manera Como tú me has Abierto los ojos Yo no ando buscando Nadie que comparta Mi pecado Porque yo soy El único responsable De mi pecado Mi pecado Está sobre mi sombra Y sobre nadie más David no está Haciendo lo que Hizo Adán Si es verdad Que yo pequé Pero el problema Fue la mujer Y es más Dios Es más que eso Es la mujer Que tú me diste David no anda Buscando El pecado No se comparte La culpa No se comparte Y entonces La mujer dice No yo no Espérate Adán Tampoco así La serpiente Que Dios permitió Que llegara a nosotros David no está Haciendo esto Dice no no Yo reconozco Mis transgresiones Cuando Tenemos que aprender A confesarnos O a Arrepentirnos ¿Verdad? Por eso estamos Viendo el salmo 51 David está diciendo Yo no estoy apelando A circunstancias Atenuantes Cuando nosotros Decimos Dios Mira yo sé Que yo pequé Pero tú sabes Que si no hubiese sido Ya comenzamos mal Devuélvete Comenzamos mal Porque no hay nada Que yo le pueda decir A Dios Que aligere La gravedad La profundidad O lo oscuro De mi pecado Nada Absolutamente Nada Es como es Y está sobre mis hombros Hay una sola manera De acercarnos a Dios Y es con un corazón Contrito y humillado Que apela Exclusivamente A la misericordia De Dios Que le dice Señor Yo sé Que este pecado Está sobre mí David no tenía paz Su silencio Él estaba callado Pero no en paz Escucha Mi pecado Está siempre Delante de mí Me acuesto Y me viene El pensamiento Trato de dormirme Para no tener Que pensar en eso Y cuando me despierto Resulta que Abrí los ojos Y es como que Me estaba esperando Ahí está mi pecado David era un salmista De hecho Probablemente Escribe mucho más Salmo Que lo que están Aquí Que se le han Se le han atribuido A él Quizás Trató de escribir Algún salmo Acuérdate que Él tocaba la flauta Para Saúl Quizás trató De tocar la flauta Y sabes que Aún así Ahí estaba mi pecado Mi pecado Está siempre Delante De mí Y muchas veces Nosotros pedimos Perdón Y continuamos Sentiéndonos Culpable Porque en realidad No nos hemos Arrepentido Como David Lo hizo Cuando Dios Encendió La luz Sobre la Conciencia De David Él vio Lo sucio De su pecado De la misma Manera Que lo vio El profeta Isaías Cuando tuvo Esa visión Del trono De Dios Y la santidad De Dios Cuando él Clamó Gritó Hay de mí Que estoy Muerto Arruinado Desecho La palabra En el hebreo Es desintegrado Desintegrado De hecho El significado Primario De esa palabra Traducido como Muerto O arruinado En el lenguaje Original Es llegué Al final De mi existencia Claro Porque cuando vi La santidad De Dios Vi lo profundo De mi pecado La idea Que No es tratar De olvidar El pecado Porque Dios No lo dejará La idea No es anestesiar Temporalmente Porque la anestesia Terminará La idea Es lidiar Con él Lo antes Posible En los tres primeros Versículos David se refiere A su pecado Haciendo referencia A tres palabras Mis transgresiones Es la primera David está tratando De describir Toda la gama O todos los colores Con los cuales Su pecado Se pudiera Caracterizar Dice No yo Yo paso Yo transgredí Un límite Mis transgresiones Había un límite La ley de Dios Impuesto por la ley de Dios Yo transgredí Ese límite Y ese límite Puede ser transgredido De palabra De pensamiento De acción O por omisión Déme decir eso otra vez Yo puedo transgredir Ese límite De palabra De acción De pensamiento O aún por omisión Yo pudiera estar Predicando Ahora Ver el rostro De este hermano De aquella hermana Y decir Mira la cara Está ni interesada En esto Está Estoy predicando Y estoy pecando Por eso decía El teólogo Del siglo XIX Principio del XX A.H. Strong Teólogo reformado El pecado El pecado Es la falta De conformidad A la ley moral De Dios Ya sea por hecho Disposición O estado Yo pudiera No estar haciendo nada Y estar pecando Por la apatía Hacia las cosas De Dios La transgresión Me recuerda Traspasé un límite Por eso es que Santiago dice En 2.11 Que nosotros somos Transgresores De la ley Y 1.Juan 3.4 Dice Todo el que practica El pecado Practica también La infracción De la ley Pues el pecado Es Oye la definición Que Juan da El pecado Es infracción De la ley Mis transgresiones Versículo 1 Pero David dice No es más que eso Es más que simplemente Violar un límite No, no, no Versículo 2 Él habla de Mi maldad Yo conozco mi maldad Y ahora Con eso David revela Es que el pecado Es perversidad Yo reconozco Lo perverso De mi pecado No nos gusta Pensar de esa manera Porque nosotros Pecamos todos los días Lo cual implica Que cometemos Perversidad Todos los días Pero eso es lo que La palabra significa La palabra Maldad Que la cantamos Incluso En el versículo 2 y 3 David habla No solamente De mi maldad Sino De mi pecado Y esa palabra Implica quedarse Corto Del estándar De Dios De la perfección Moral De Dios Y David usa La palabra Pecado Como sinónimo De maldad Hermanos El pecado Es tan perverso El tuyo Y el mío El chiquito Y el grande Es tan perverso Que requirió De una acción Excesivamente Violenta Para perdonarlo La crucifixión Del hijo De Dios Jesús fue Desnudado Azotado Burlado Golpeado Escupido Y finalmente Clavado Desnudo Ante un mundo Que observaba Y la razón Es que la paga Del pecado Está en horrenda Porque los pecados Están horribles La paga Del pecado Es tan horrenda Porque el pecado Es tan horrible Solo La misericordia De Dios Puede sacar Al hombre O a la mujer De su miseria Nota como David se responsabiliza De lo que ha hecho Mis transgresiones Mi maldad Mi pecado Yo reconozco Es un corazón Arrepentido No circunstancias Atenuantes En tercer lugar El corazón Arrepentido Reconoce Que ha ofendido A Dios De manera Terrible Terrible Y reconoce Que independientemente De las consecuencias Que Dios Le imponga Ese Dios Es justo En sus juicios El corazón Veramente Arrepentido Entiende Que ofendió A Dios De manera Terrible Y que las consecuencias Que Dios Me imponga Pocas No sé si me crees Pero obviamente Yo te he dicho Múltiples veces Prácticamente Yo comienzo Todos los días Mi oración Pidiendo perdón Yo conozco La naturaleza Del corazón humano Hasta donde puedo verlo Porque no lo conozco Completamente Por eso lo hago Pero ha habido Múltiples ocasiones Donde yo le he dicho A Dios Sabes que Dios No importa La consecuencia Que tú impongas Pocas serán Porque tú eres justo Cuando hablas Y tú eres justo Cuando juzgas David dice Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos De manera Que eres justo Cuando hablas Y sin reproche Cuando juzgas David transgredió Un límite De manera Que él pecó Judicialmente Contra el dador De la ley Pero él pecó Pecó más gravemente Que eso Él pegó Primero Judicialmente Porque violó Una ley Pero como se ha Dicho ahora David pecó Contra la ley Del amor Porque cuando Cristo vino Cristo dijo Que toda la ley A la cual David Se refería Y los profetas Y David caía Dentro de los profetas Pueden ser resumidos En dos mandamientos Amarás a Dios Y amarás a tu prójimo Amarás a Dios Es el más grande El próximo es Amarás a tu prójimo Y cuando David Hizo lo que hizo David violó Ambos mandamientos De manera Que David Violó La ley del amor Cuando David Obró Tan perversamente Como lo hizo Ni amó a Dios A quien deshonró El más grande De los mandamientos Ni amó a Urias A quien mató Ni amó a Betsabe A quien enviudó Ni amó a sus hijos A quien dañó A todos ellos Ni amó a la nación De Israel A la cual debilitó El reino de Israel Alcanzó Su punto cumbre Con David Y después de su pecado Comenzó a descender Hasta el día de hoy Cuando él murió Salomón lo asumió La mala administración De Salomón Lo dividió Reino del norte Reino del sur Reino del norte Se va al exilio Reino del sur Se va al exilio Luego regresan Y regresaron A una nación De poca influencia David pecó Contra todos ellos Pero en el último caso Solamente pecó Contra Dios Eso es lo que dice Contra ti Solamente contra ti Hay pecado Claro ¿Sabes por qué? Porque si hoy Podemos hablar de pecado Es porque hay una ley Que yo transgredo Y si hay una ley Que yo transgredo Entonces tenemos que hablar De un dador Que nos ha dado la ley Y ese dador Nos impartió Su ley Porque él sabe Que todo lo que no se conforma A su estándar Trae destrucción Todo Absolutamente todo De hecho La ley De Dios Existe Por el amor Que el creador Tiene Por las criaturas Y él nos dio Su ley Para preservación Y protección De los regulados Imagínate El número De muertos Que ocurrirían Todos los días Si no hubiera Leyes de tránsito Que obedecer Si no hubieran Penalidades Por transgredir Las leyes de tránsito Imagínate El número De muertos Que habría Si no hubiera Leyes En la industria De la aviación Cuando despegue Los aterrizajes En los vuelos Las alturas De los aviones Ahora nosotros Los humanos Nos quejamos De la ley De Dios Porque desconocemos Que el placer Temporal Nos trae Destrucción Total Como ocurrió Con el rey David El hijo De David Y Bechabe Murió Como parte Del juicio David David sabía Que él era Culpado De homicidio Y por tanto Digno De ser muerto Y aunque Él no murió Su hijo Amnon Violó A su hija Tamar Su hermano Absalón Se indignó Tanto Que mató A Amnon De manera De manera De manera Que su Y los Guardias De David Eventualmente Mataron Absalón Porque Absalón Quería la vida De David Nosotros Nosotros Nos quejamos Contra la ley De Dios Porque no Sabemos Que el Placer Temporal Trae Destrucción Eventualmente Destrucción Total Por eso David David ha Ganado Conciencia David Entiende David David Ahora ve Y dice De manera Que eres justo Cuando hablas Y sin reproche Cuando juzgas No importa Lo que tú Me hagas No importa Lo que me ocurra A mi familia Yo sé Que tú eres justo Cuando hablas Y tú eres sin reproche Cuando juzgas David está afirmando Lo mismo que él afirmó En el Salmo 19 9 Que él también Escribió Cuando dice Los juicios Del Señor Son verdaderos Todos Ellos Justos A veces En consejería El aconsejado Se queja De que Mire pastor Yo sé Yo sé Que yo pequé Pero mire Las consecuencias Yo pienso Que son Son muy pesadas Son muy largas Yo sé Que mi pecado Fue horrible Yo sé Yo no tengo excusa Pero no creo Que como que Yo me merecía Eso tan Tan pesado Es casi como Que estas consecuencias Son Injustas Pero la única razón Por la que nosotros Concluimos de esa manera Es porque Nadie de lo que estamos aquí Ni nadie de este lado De la gloria Sable Sabe Cuán detestable Horrendo Y odioso Es el pecado Para Dios Ninguno de nosotros Sabe Nosotros fuimos concebidos En pecado Crecemos en pecado Hablamos en pecado Pensamos en pecado Nos relacionamos en pecado Oramos en pecado Nos arrepentimos en pecado Que voy yo a saber Lo profundo Y lo odioso Y lo horrendo Que es el pecado Para Dios Es mi hábitat Ahora podemos tener Una idea ¿Tú quieres saber Cuán horrendo Es el pecado El tuyo Y el mío? Vamos a darle un vistazo A la cruz Porque en la cruz Cristo Fue clavado Crucificado Y sabemos De toda la crueldad Que lleva la crucifixión Pero es más que eso Isaías 53 Profetizó De cuál sería El estado físico En que quedaría El Redentor Dice que su rostro Quedó desfigurado Hasta el punto Que era irreconocible Que aquellos Que pasaría Enfrente a él Lo iban a ver Y no hubiesen podido Reconocer Ese es Jesús Eso es simbólico De lo que yo De lo que yo Merecía Mi lugar Mi lugar Y cuando tomó Mi lugar Él entonces Sufrió Lo que se debió Haber Se debió Haber hecho Contra mí El infierno No da una idea De lo abominable Que es el pecado Porque la gente Estará allí Por la eternidad En dolor Y en sacrificio De este lado De la gloria No tenemos idea De lo profundo De nuestro pecado En cuarto lugar Un corazón arrepentido Entiende la profundidad De su pecado Cuando logra ver Que pecamos Contra la santidad De Dios Nosotros no simplemente Violamos Un límite Eso es como Un tanto impersonal Si tú quieres No, nosotros pecamos Directamente Contra alguien En específico Contra la santidad De Dios Eso fue lo que Isaías experimentó De que manera David llega a conocer eso Él dice Después que él comienza A decir Yo reconozco Mi pecado Mi transgresión Y mi maldad Es como si él Estuviera diciendo Ahora en el versículo 5 Ah, yo sé que Yo he despertado Es que Es que yo nací En iniquidad Y en pecado Me concibió Mi madre Es como que Yo sé Yo entiendo Ahora Que la corrupción Moral Ha estado Conmigo Desde que me Concibieron En el vientre De mi madre Es que yo he sido Condenable Desde mi concepción Yo no ¿Qué excusa Voy yo a presentar Delante de Dios? Yo solamente Tengo un camino Y es apelar A su bondad Y a su misericordia El reconocer Que somos Condenables Desde el movimiento Desde el momento De la concepción Debiera llevarnos A una actitud De humildad Y luego De gratitud Por la manera Como Dios Ha tenido paciencia Para con nosotros David con esto Al decir Yo sé Que mi Yo fui concebido En pecado Con eso Estaba diciendo ¿Sabes qué? Lo que hice Con Betabé Y la muerte Que le di a Urias Fue horrendo Pero es que Yo estaba corrupto Antes de eso Yo lo que hice Fue permitir Que mi corrupción Creciera Como bien dice Calvino En su comentario Sobre este salmo Dice El pecado Ejerce dominio Sobre nosotros Y corrompe Nuestras mentes Y corazones Calvino no está diciendo El pecado Nos influencia Si nos influencia Pero es más que eso El pecado Ejerce dominio Sobre nosotros Ese dominio Debe irse perdiendo En la manera En que En la medida En que yo me voy Santificando Y el pecado Va perdiendo Poder sobre mí Por medio De la acción Del Espíritu Y de su palabra Pero ejerce dominio Porque eso es lo que hace Que Pablo Pueda decir En un momento dado Yo no me entiendo Porque queriendo Hacer algo Termino no haciéndolo Y no queriendo Hacer algo Termino haciéndolo Lo estaba dominando Y por eso Corrompe nuestras mentes Y corazones Corrompe nuestras mentes Y corazones Porque quiero que vea Cómo luce eso En la práctica Porque eso suena Como un poco Teológico Y uno dice Sí pero Pero cómo es Cuando mi mente Es corrompida Mi corazón Es corrompido Cómo yo Luzco Bueno es que Nuestra naturaleza O esencia Mi esencia Es pecaminosa Y por tanto Mi inclinación Natural Es hacia el pecado Es el arrastro Tú puedes ver eso En los niños En los niños De dos años Tú nunca O de tres O de cuatro O más grande Tú nunca Tenías que decir A mi hijo Pero no te portes Tan bien Que tú Tú eres tan bien portado Que Que tú me das pena Tú no haces de nada A los dos años No No hagas eso Eso está mal Préstale eso A tu hermanito O no Al año y medio Está levantando la mano Para darle a su madre Que lo está alimentando La naturaleza pecadora Hace que nuestros pensamientos Sean pecaminosos Que nuestras emociones Sean pecaminosas Que nuestras intenciones Sean pecaminosas Que nuestros deseos Sean pecaminosos Que nuestras acciones Sean pecaminosas Que nuestros juicios Sean pecaminosos Que nuestro hablar Sea pecaminoso Que nuestro entretenimiento Sea pecaminoso Que nuestras redes sociales Las personales Sean pecaminosas Que nuestras oraciones Sean pecaminosas Como atestigo a Santiago Ustedes piden, lo tienen Porque piden con malos deseos Pastor, ¿y cómo usted sabe todo eso? Que nuestro pensamiento, intención, entretenimiento Redes sociales, acciones, intenciones Son pecaminosas Porque esta palabra, la historia redentora Lo revela en la historia de los hombres Y porque diferentes pasajes de la Biblia Literalmente dice tal cosa Y por una razón más Es que solamente Dios es santo Dice esta palabra La palabra santo no es fácil De definir En hebreo De donde comienza la palabra Pero si hay algo Que queda claro de esa palabra En el original Es que lo santo Es aquello que está Completamente separado de la norma Y la norma somos nosotros Y lo santo es aquello que está Que guarda separación Distinción En una clase por sí sola Por tanto, si solamente Dios es santo Ninguno de nosotros En ningún momento Jamás ha tenido Ni una intención Ni un pensamiento Ni una acción Completamente santa Solamente Dios es santo Cuando David dice Cuando David dice Yo nací en iniquidad Estaba reflexionando Acerca de toda su existencia Y de que no había Y de que no había un solo momento En el que él haya estado Sin corrupción Dios concedió a David En ese momento Cuando Natán lo va a visitar Concedió a David Una iluminación De pensamiento Y de sensibilidad De conciencia Que le permitió ver Su pecado Recuerda cómo es que Natán va Déjame decirte Hasta dónde llega La oscuridad Y insensibilidad De conciencia Que nosotros podemos alcanzar Porque David Ha matado un hombre No un hombre Un esposo Después de haberse Haber tenido Intimidad con la esposa Y David no piensa Que ha pasado Como nada del otro mundo Como los hombres No han dicho nada Él piensa Que no ha pasado Nada del otro mundo Y Natán va De parte de Dios Y dice David yo tengo que Contarte una historia Ajá dime Cuéntame Natán Resulta que Al pueblo Llegó un hombre Llegó un visitante A ver un hombre rico Que tenía muchas ovejas Pero ese hombre rico Tenía un siervo Que tenía una sola ovejita Y tú puedes creer David que ese Que ese hombre rico Con muchas ovejas No quiso dar No quiso dar Una de las suyas Y prefirió Matar La única oveja Que este siervo Tenía Y dice el texto Que David Se incendió La ira de David Dice Ese hombre Merece la muerte Y Natán le dice Pero David Ese eres tú O sea David Tenía sensibilidad Para ver lo horrible De lo que este hombre Ha hecho con una oveja Pero no tenía sensibilidad Para ver lo horrible Que él había hecho Con un esposo Esa es la naturaleza humana En quinto lugar Un corazón arrepentido Reconoce que lo importante No es lucir bien O limpio O justo En lo externo Sino estar bien Delante de Dios En el interior De nuestros corazones De ahí la palabra De David En el versículo 6 Tú deseas la verdad En lo más íntimo Ahí donde nadie Puede entrar Y en lo secreto Me harás conocer Sabiduría David había estado En silencio No podía dormir Su pecado siempre Estaba delante de él Eventualmente fue Perdonado Ya incluso Restaurado Pero después De haber hablado No sin Confesar Y admitir Su pecado Durante su silencio Él había estado Bien delante De los hombres Pero de mal en peor Delante de Dios De hecho David había ido Empeorando Y eventualmente Él lo descubre Escucha lo que Él dice en el salmo 32 Que junto con el 51 Son los dos salmos Que se han sido Atribuidos a David Después de este hecho Dice David Escribiendo Mientras callé Mi pecado Mi cuerpo Se consumió Con mi gemir Durante todo el día Porque día y noche Tu mano Pesaba sobre mí Mi vitalidad Se desvanecía Con el calor Del verano Mi cuerpo Se consumió Yo no sé exactamente Que él quiso decir Pero asumo Que perdió peso Asumo Que se sintió Débil Asumo Que no se sentía Quizás Con motivación Para el día a día Dice David Yo gemía Todo el día No creo que Él se la pasaba Llorando Visiblemente Delante de los hombres Me imagino Que lloraba Internamente Y luego Lloraba Visiblemente En privado Porque si hay algo Que estos dos Salmos nos revelan Y la palabra También Es que El pecado Enferma Física Emocional Y espiritualmente En la ciudad De Corinto Gente tomó La cena Del Señor Indignamente Unos se enfermaron Y otros Se murieron Durante la experiencia De silencio De su pecado David descubrió Que la solución A tu pecado A mi pecado No es silencio Sino admisión Y confesión Para encontrar perdón Admisión Confesión Perdón Escucha lo que dice David En el Salmo 32 Versículo 5 Te manifesté Mi pecado Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones Al Señor Y escucha ahora Wow Y tú Perdonaste La culpa De mi pecado Que es lo que David está diciendo Rompí mi silencio Y tú rompiste El tuyo Porque cuando yo Hablé Tú me perdonaste Cuando te dije Lo que tenía que Haberte dicho Hace nueve meses Lo que pude haber Resuelto Hace mucho tiempo Tú perdonaste La culpa De mi pecado Yo me imagino Lo liberado Que David Se debió Haber sentado Si toda la noche Tu mano Pensaba sobre mí De repente Como Me siento ligero Si el pecado Es simbolizado Por las tinieblas Es como Volvió la luz Si las lágrimas De David Eran simbólicos De la tristeza Que el pecado Produjo Wow Volvió el gozo Si David Tuvo temor De que los hombres Se enteraran Ya perdí el temor Ya no tengo Nada que temer Porque ya Me puse a cuentas Con Dios David se lo había olvidado Y nosotros también Olvidamos Con frecuencia Nosotros tememos Que se vayan a enterar De mi pecado Pero sabes que No El temor Es que Dios Se vaya a enterar Y no es que Dios Se va a enterar Es que Dios lo sabía Lo sabía tanto Que me vio Cometiéndolo Y si quiero Perder el temor De que los hombres Se enteren Tengo que hablar Con el cielo Mira si David Se sintió liberado Que esa es la razón David comienza En el Salmo 32 Diciéndonos Déjame decirte Cómo yo me sentí Cuando me perdonaron Y luego que Él nos deja ver Al principio Versículo 1 y 2 Entonces me dice Déjame decirte Qué fue lo que me había pasado Cuando dice Cuando cayé mi pecado Mi cuerpo se consumía Pero oye lo que Él dice en el versículo 1 y 2 Cuán bienaventurado Es aquel Cuya transgresión Es perdonada Cuyo pecado Es cubierto Cuán aventurado Es el hombre A quien el Señor No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Cuán bienaventurado Me siento hoy Cuán bienaventurado Ahora bienaventurado Contento Feliz Gozoso Libre Me siento hoy Que mi pecado Ha sido perdonado Y que no está siendo Contado contra mí Porque ha sido cubierto Y ya en mi espíritu No hay engaño Guau Que bien Me siento David había escondido Su pecado Por casi un año Había creído Que había engañado A los hombres David pensó Quizás Que sabes que Cuando Bezabé quedó viuda Que yo me la traje A mi casa David quizás pensó Bueno Es que en Israel En esa época Una mujer viuda No tenía como valerse Esto es un acto De bondad Que yo Me corresponde Yo tengo que ser Un hombre responsable Déjame traerla A mi casa No David Lo que has hecho Es lo más Inico Que podías hacer Y por eso Que David dice En el versículo 6 Y último Que estamos cubriendo hoy Tú deseas La verdad En lo más íntimo Y en lo secreto Me harás Conocer Sabiduría Padre Gracias Porque si bien Es cierto Que este salmo Es un retrato De la condición Mía y tuya La condición Del ser humano Es un mejor Retrato De la condición De tu corazón Porque si mi naturaleza Es pecar La tuya Es perdonar De manera que nosotros Vamos a venir a ti Vamos a orar En canción Y luego Dios Yo quiero Después de orar En canción Yo quiero que sigamos Orando En palabras Nuestras Pero ahora Queremos decirte En canción Ten piedad Ten piedad De mi oh Dios Un pecador Porque yo sé Que en ti Hay gran perdón Y en ti Hay gran misericordia Ten piedad De mi De mi un pecador Pero gracias Porque en la sangre Y por la sangre De Cristo Yo he sido Perdonado Y lavado Y eso hace Que para mi Ya no haya Condenación Gracias mi Dios En Cristo Jesús Amén Gracias por acceder A este recurso Espero que haya sido De gran bendición Para tu vida Te sugiero Que te suscribas A este canal De forma que tú Puedas recibir Notificación La próxima vez Que hayamos subido Un nuevo recurso Que pueda servirte De instrucción Y bendición